Carnaval de Botargas y Mascarita, 18 de febrero de 2023. Excursión a pie por el cañón de río Jarama en Guadalajara, pasando por el monasterio de Buenaval, terminando la ruta en Tamajón y por último subiendo al autocar para ver el carnaval de Almiruete. El punto de partida es el puente medieval antes de la localidad de Valdesotos, situado sobre el río Jarama, el cual no nos separamos durante toda la ruta, que además coincide con el GR10, dentro de la zona del macizo de Aillón. Durante los primeros kilómetros recorremos el cañón del Jarama, por un sendero bien marcado. Los quejigos predominan en sustrato calcáreo, por supuesto sin hojas y muchas agallas. Con un poco de suerte empezaron a planear los primeros buitres que habitaban las paredes carbonáticas. Una vez dejamos el sendero, tomamos durante unos metros un camino a mano izquierda para llegar al monasterio de Buenaval, construcción gótico cisterciense del siglo XIII y que fue habitada alrededor de 600 años hasta mediados del siglo XIX aproximadamente. Desde entonces fue abandonado y poco a poco ha llegado hasta el estado en el que se encuentra actualmente. Sobre su historia, el rey Alfonso VII VIII de Castilla, en 1164, entregó el valle en que actualmente se asienta el monasterio a un grupo de monjes cistercienses para que lo habitasen, repoblaran la zona y sirvieran como barrera ante una posible invasión musulmana. Los primeros monjes vinieron de Valladolid y Francia. Del conjunto monasterial perdura parte de la iglesia, principalmente la cabecera, crucero y nave meridional, además de una sacristía dosada al ácido del Evangelio, posible cabilla románica usada provisionalmente para los ritos religiosos antes de la construcción del edificio definitivo y otros paredones de los que debieron ser el resto de dependencias monacales. Tras dejar el cenobio ascendimos por un camino hasta divisar la localidad castellana de Tamajón. Intentamos descubrir sus rincones más importantes. A lo largo de sus tres calles principales nos aguarda una infinidad de sorpresas. Entre otros tesoros, Tamajón conserva varios palacios y casonas señoriales, los más antiguos del siglo XVI, adornados con magníficos escudos. Primero nos encontramos con el Palacio de los Mendoza, en la actualidad la sede del ayuntamiento. Se construyó durante el Renacimiento, a mediados del siglo XVI, y perteneció a la familia de los Mendoza hasta el siglo XIX, cuyo escudo de armas se conserva sobre la puerta de entrada. Después localizamos el Convento Franciscano de la Inmaculada Concepción, situado a las afueras de Tamajón. Se terminó de construir a principios del siglo XVII. Llega a tener cierta importancia durante el primer tercio del siglo XIX, hasta que fue abandonado en el año 1835. Solo se conservan las ruinas. Y finalmente el monumento tan destacado, como la es la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. De origen románico, su construcción data del siglo XIII, siendo en el Renacimiento, durante el siglo XVI, presenta una planta rectangular y destaca la jaluría porticada del lado sur, con carnecillos románicos al igual que su torre. Tras comernos, desplazamos en autocar al pueblo de Almiruete, que mantiene intacta su esencia rural y serrana. Disfruta de una ubicación privilegiada, situado en una frondosa ladera, integrándose el casco urbano a la perfección con el paisaje. Predomina en el pueblo la arquitectura tradicional, negra, de los pueblos de Guadalajara. Entre sus monumentos sobresale la magnífica iglesia parroquial, localizada en la parte alta, construida en el siglo XII, de estilo románico. Si por algo es conocido Almiruete, no obstante es por las botargas y mascaritas. Todos los años, el sábado de carnaval se celebra aquí una de las fiestas más espectaculares y también más antiguas de toda la provincia de Guadalajara, remontándose sus orígenes al siglo XI. Esta es su importancia y valor cultural, que fue declarada de interés turístico provincial. Un evento pagano que tiene dos tipos de protagonistas, los botargas y las mascaritas. Es muy diferente a cualquier otro carnaval de este tipo, y detrás de estas máscaras están los mozos, botargas, y las mozas, mascaritas. Botargas llevan ropa blanca, una máscara muy llamativa, cintas negras y una cuerda con cinturón de las que cuelgan varios cencerros. Las mascaritas visten un cencerro, visten un sombrero, ropa blanca, un manto negro y una falda con decoración floral. La liturgia empieza de la siguiente manera. Unos minutos antes de que empiece la fiesta, los mozos, que van a ser botargas, suben a lo alto del pueblo, y con la ayuda de los veteranos se preparan para la celebración. A las 4 de la tarde, en punto, hay un toque de cuerno, y bajan los botargas, escoltados por pastores y veteranos, haciendo sonar sus cencerros. Tras pasar por la plaza y dar unas vueltas en Almiruete, los mozos van buscando las mascaritas, que esperan ocultas en una casa del pueblo. Después del encuentro se emparejan, botargas y mascaritas, y juntos desfilan por Almiruete, lanzando confeti de todo tipo, y también pelusas de punto. Este ritual de los pasacalles está relacionado con la llamada a la fertilidad. Tras unas vueltas a esta pedanía de Tamajón, terminan en la iglesia, aunque recordemos que se trata de una fiesta pagana. Antes de llegar a la misma, en la parte final del recorrido, en Campoal de Almiruete, se van sumando tanto niños como jóvenes, con lo que la foto final frente al edificio románico gótico es mutil, mutil y lunario. Llega el momento en que botargas y mascaritas se quitan las mascaras en gestiones, se reparte vino entre los visitantes y comienzan los valios populares de este gran lugar. Por la noche, botargas y mascaritas van por las casas pidiendo el somarra, carne sazonada con un mil poca grasa, que les servirá de cena en un arritmiro totalmente privado. Gracias a esta asociación cultural, esta curiosa y ancestral fiesta dual, se mantiene con un éxito reciente año tras año, lo cual es un balón de oxígeno para el turismo rural de esta comarca del norte de Guadalajara. Una maravilla. Y sigue nuestro lema, viaja y cultiva tu alma.